Hola, bienvenidos a Actívate con el IRE. Hoy les voy a mostrar tres ejercicios para fortalecimiento de cuello y pie enfocado en el running. Para el primer ejercicio vamos a ponernos en posición sedente, piernas separadas a la anchura de los hombros, manos en la cintura y vamos a realizar elevación de talones. De este ejercicio vamos a hacer tres series de 20 repeticiones. Para el segundo ejercicio vamos a hacer posición sumo, piernas más separadas a la anchura de los hombros, flexionamos las rodillas y vamos a hacer elevación de talones. De este ejercicio vamos a hacer tres series de 15 repeticiones. Una variante para este ejercicio para las personas con problemas en rodillas es elevar un poco la pelvis y vamos a realizar el mismo ejercicio. Para el último ejercicio vamos a realizar una cintadilla profunda con elevación de talones. Agachamos y levantamos. Cuando estamos elevando, levantamos la punta de los talones. De este ejercicio vamos a hacer tres series de 20 repeticiones. Y no olvides conectarte, actívate con el IRE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!